¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Víctor, eso va a jugar! 5-0 Marcador Trabiales ¡Maldito! 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 5-0 ¡Maldito! 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 ¿Te ganaron? Sí Porque ya han ganado los 2 partidos, 1-28-0 y 1-36-7 ¿Primero? Sí Pero es que tienen que clasificar por poco ¿Puedo hacer esto, Tomás? ¿Puedo hacer esto, Tomás? No, un solo partido Y el mejor primero Con el segundo mejor primero Juega en la final ¿Se parece? ¿En la UEA? ¿En el SEBI tampoco? No Hay que ganar los partidos por alto Están flacos Están flacos Están flacos Están flacos No, vos ponle pieza Trae Grisanto Tomás Si nos conviene Si nos conviene 5-5 Tacleamos 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 Hola, Clujas Taclea Hola, Clujas Taclea Hola, Clujas Taclea Hola, Clujas Taclea Sí, me gusta hacer el ensayuno Sí, sí Ya, ya tira lo mismo ahí, ¿no? Ya, ya tiene lo mismo ahí, ¿no? Marcado a las favoras, UST Están flacos S restan Están flacos Sí, me gusta La esposa Esa es la esposa No, no, no No, no... Mathe... Dime, salgo Si o si, va Si o si, va Soy de la nueva Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Trapiales, Santamaría, Toros de Colina Hay como 7 equipos, tienen que dejar 4 29-17, sí, pero... 29-17, sí, pero es raro porque de los 4 grupos, o sea, que hay 4 primeros, pues bueno Y no, bueno, no hay 6 finales Si juegan el mejor primero contra el segundo mejor primero, la final Y el tercer mejor primero contra el cuarto mejor primero, juegan tercero y cuarto Y la última, en la última fecha, ahí se define el campeón del circuito Hay que clasificar al circuito primero, o sea, a esa fecha ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién está como de medio? El Chris Se va el Trapiales ¿Estamos jugando con medio? Sí ¿No estamos jugando 3-1-3? Sí ¿Sin medio? Sin medio, pero el Chris es el que la lanzan en el medio de Scrum O sea, en el Scrum 34-17 Deja el marcador Trapiales Con el Santo jugaron con medio El pollo barre más Vale para buscar el juego Hasta la próxima Nos vemos el próximo año Cuando empieza el campeón de nuevo ¿Cómo se le llena a un güero? El bolillazo parece Qué paja loco Fata adentro, 36-17 Tacle, fataclear Y llega un güero maletero al ponerse arriba del rack Puta, el clásico maletero como que te va a poner arriba del rack Y rodillazo Última jugada del partido Buena la patada Tu pagas Está bonitísimo Ató, ató, ató Ató, ató Ató Vas aca ¿Qué pasa? Y gana Trapiales 39-17 36-17 36-17 Gracias Gracias Gracias.